Buscan al asesor de una candidata a la alcaldía de Jamundí, quien desapareció en las últimas horas. Leonardo Moreno trabaja en la organización política como jefe electoral. Ya no sabemos por dónde bajar. En Noticinco escuchamos a la comunidad. Quienes transitan por la buitrera ahora tienen su propio trancón. La prohibición de los giros a la izquierda en Ciudad Jardín les trasladó el problema en la movilidad. Con drones cargados de explosivos, las organizaciones criminales pretendían acabar con una vía en Nariño. Advierten sobre la adjudicación de la nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Como están las condiciones, sería desfavorable para la región. Los vehículos públicos que porten publicidad política y no estén debidamente autorizados serán multados. Ronaldo vio bailar a cuadrado. El volante de la selección Colombia marcó hoy uno de los mejores goles de la fecha en la Champions League. Deportivo Calinada que gana. El líder del campeonato tuvo un mejor rendimiento y se llevó los tres puntos de Palma Seca. Bienvenidos a la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados.